El problema fue que cuando nací Un pájaro negro pasó encima de mí Mi madre se distrajo, de sus brazos caí No tuve bautizo, no quería salir No tengo nombre, ni identidad Soy un espectro de tu realidad Soy un fantasma que no tiene edad Ladro como humano de otra entidad No tengo nombre, ni identidad Soy un espectro de tu realidad Ladro como humano de otra entidad Una voz que no entiendo No me deja de hablar Un monstruo en la cabeza Me quiere estallar Soy un bastardo Mi papá era albañil Y si me lo encuentro Lo haré sufrir Soy otro mundo No tengo verdad Si me invocas Te voy a salvar No tengo nombre Ni realidad Soy un espectro No tengo verdad Then lo haré sufrir Subtitulado por J Cutter nonprofit